El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando ollas, calderos, sartenes y cucharones se movían de un lado a otro sin parar. Las manipuladoras se apresuraban mezclando, probando y sazonando para que todos los ingredientes estuvieran listos, pues en poco tiempo debían empezar a alimentar a 42.404 estudiantes de 243 sedes educativas de la zona urbana y rural, de acuerdo a Cortes y Mat del 1 de septiembre. Nos encontramos en la sede de Vallejo, haciendo un recorrido del inicio del plan de alimentación escolar, el cual va a beneficiar alrededor de 43.000 estudiantes de todos los municipios de Montería, de la zona urbana, la zona rural y todos los niños de preescolar. Arroz, carne guisada, ensalada, puré y jugo fue el menú que hoy degustaron los estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar PAE, que hoy empezó a operar en Montería mediante las modalidades Ración Preparada en Sitio y Ración Industrializada, y que culminará con la finalización del calendario escolar.